Ese espíritu de este movimiento es el que es casi pionero o que ha sido difícil de organizarlo en otros pueblos y que está siendo tomado como modelo el nuestro. Y es que la programación incentivada desde el Ayuntamiento de Facinas, una de las próximas citas organizadas por Ciudadanos por Facinas, es la charla coloquio del próximo jueves. El facultativo Manuel Muñoz Cruzado hablará sobre la menopausia a partir de las 6 de la tarde en el local del colectivo. Una sede social que se quiere dotar de equipos informáticos y audiovisuales para mejorar el equipamiento del local al que cada día se acercan vecinos de Facinas. Otros restos pasan por mejorar la oferta de ocio brindada a los jóvenes con proyectos municipales como la conclusión de la remodelación del antiguo cine y la puesta en marcha de un grupo de teatro. En Facinas desde la iniciativa vecinal se trabaja también por organizar excursiones y salidas a localidades cercanas que permitan incentivar el conocimiento de la zona en el tiempo libre. Y nos comprometimos a organizar un programa para el futuro, donde destacan nuevas charlas, la creación de un grupo de teatro, ya que hay jóvenes que pueden estar interesados, las distintas actividades con los mayores, organizar pronto quizás una excursión o a visitar algún otro sitio, y sobre todo a animarnos entre nosotros mismos a demostrarnos que este movimiento no tiene ningún sentido de que queremos llegar a nada importante, sino simplemente a que entre todas las personas del pueblo, los que representan a instituciones, con vecinos simplemente de a pie, tengamos un contacto continuo en un sitio donde expresemos cada uno nuestra opinión o nos informemos de aquellos temas que puedan ser importantes para Facinas y entre todos organizar algo que anime la vida de los mayores, de los jóvenes y del futuro del pueblo en general. La próxima cita del colectivo es el jueves 26 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Se espera que más ciudadanos acudan al encuentro y sumen ideas a la dinamización del ocio y la cultura. Más de un centenar de amigos dieron ayer el último adiós al espeleólogo Lothar Bergman en la necrópolis prehistórica de los Algarves. Colectivos de divulgación histórica como Ajetpa, ciudadanos conocedores de su lucha por la conservación del patrimonio rupestre y representantes de la corporación municipal, arroparon así a su familia. A las 11 de la mañana de ayer un largo cortejo de cerca de un centenar de amigos y conocidos con la familia de Lothar Bergman a la cabeza, encaminaron sus pasos hacia la necrópolis de los Algarves. Era el hábitat natural, el entorno vivido, disfrutado y amado por el investigador y descubridor del arte rupestre sureño que fallecía el pasado miércoles. Sus seres queridos, conscientes del cariño y afecto que despertó entre muchos, daban así a todos una última oportunidad de despedir a Lothar Bergman. No faltaron representantes de cada uno de los colectivos a los que se acercó en su defensa continua para la protección y divulgación del legado prehistórico. Todos trataron de poner palabras al recuerdo emocionado de un gran hombre. También sus familiares, que retomando la última cueva descubierta por Lothar, caminante, despedían al ser querido con letras de Machado. En su última cueva que descubrió, la cueva del caminante, él tenía una poesía de Machado, estuvo dando tanta lata con ella y es muy breve. Él dice, caminante son tu huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca ha de pisar. Caminante no hay camino, sino estela en el mar. Para Lothar. Su lucha ha quedado ahí, en suspenso, porque prácticamente él tenía más poder que todos nosotros juntos, en una forma de ser tan especial, que la tarea que nos ha dejado, o sea, el carro de su... ...de su mensaje es difícil de sobrellevar. A veces entre todos fuimos capaces de empujar un poquito. Para dejar muy claro que este espacio protegido no sería lo mismo sin la aportación de Lothar Bermas. Uno de los valores más importantes que tiene el parque, que tiene mucho, pero uno de los valores más importantes es el arte sur, que así lo llamo. Y por supuesto, desde la Junta Rectora y creo que desde la Jepa, es el mejor homenaje que he podido hacer a Lothar Bermas, es continuar su labor. He coincidido con mi mujer en que había que pensar en las casualidades, y que las casualidades eran necesarias en la vida para interpretar un poco lo que te va pasando a lo largo de la vida. Nosotros como Agadén y yo a título personal voy a hacer uso de que eso es verdad y es así. Y fue una casualidad maravillosa la que nos hizo conocer a Lothar por su lucha. Nos dijo que este patrimonio no era nuestro, sino que esto era un legado que teníamos que entre todos conseguir que llegase a las generaciones futuras. Nos lió, nos enganchó y pusimos en sus manos los pocos medios que tiene el instituto y él los utilizó bien. Lothar ha sido nuestra estrella en un montón de jornadas de prehistoria y de historia, que han servido de plataforma de eco para su voz combativa. Lothar lo conozco desde hace muchos años, soy familiar del canto en Paloma y él cuando vi la tarifa, en principio a sus inicios vivió el canto en Paloma. Después con su labor, que yo creo que es la más importante que ha tenido, además de su labor investigadora, como es la de difusión, lo conocí siendo director del colegio, que me llevaba siempre con los dedos esto que iba haciendo continuamente, que había ido descubriendo una nueva cueva. Y después, como presidente de la Mancomunidad, pues también estuvo en contacto conmigo a través del Instituto de Estudios de Campo y el Raltareño, como sabéis, pertenece a la Mancomunidad en el principio, a través de mociones que se presentaron para intentar que el artesureño fuera participó de la humanidad, a través del ayuntamiento, que sabéis que formó parte también del Consejo de Redacción de la revista Aljaranda. Y decir que, por último, ya nosotros, pues reconociendo naturalmente su tarifeñismo y su labor investigadora y de difusión de tarifas, pues adoptamos la decisión de hacerlo ya dos tiros y nos sentimos naturalmente orgullosos de que Lotar sea tarifeño y que haya vivido y haya muerto aquí en Tarifa. Lotar también le ha dado mucha tarifa y le ha dado una cosa que cuesta trabajo, que es la toma de conciencia colectiva sobre un patrimonio que hasta que llegó a Lotar era invisible. Eso, en el saldo, siempre será una deuda pendiente con él porque lo hizo sin recursos, con el esfuerzo y con el tesón. Yo no he conocido a nadie que sepa contagiar también el entusiasmo por una causa, ni he conocido tampoco a nadie tan beligerante y al mismo tiempo sin perder la sonrisa. Era capaz de pelearse con todo el mundo, pero sin perder la bonomía, sin perder la cordialidad, manteniendo excelentes relaciones con aquellas personas con las que discutía hasta unos minutos antes. Otro factor de Lotar era su obsesión por la enseñanza. Él tenía claro y era su obsesión que el futuro de Tarifa y de su patrimonio natural e histórico estaban las nuevas generaciones. Y era uno ha sido de los colegios, de los institutos, a donde acudía en cualquier momento, siempre de forma altruista, para comunicar a los tarifeños del mañana las cosas que deben cuidarse en el presente. Y yo creo que los que somos aquí, docentes que somos unos cuantos, tenemos la obligación por mantener vivo ese legado de Lotar, de seguir llevando su espíritu y su discurso al aula y yo creo que es un compromiso que seguro que asumimos entre todas y todas. Tras las palabras de los amigos, sus familiares recorrieron la necrópolis esparciendo las cenizas del defensor a ultranza del arte rupestre de Tarifa. El Club de Atletismo Tarifa, y con esto cambiamos de tema, organiza en colaboración con el Ayuntamiento la primera carrera del Estrecho Memorial Pepe Serrano. Con un trazado de 6,5 kilómetros, la prueba se disputará el próximo día 5 de diciembre con salida y meta en la calzada. Cerca de 28 comercios locales patrocinan un memorial que también cuenta con el apoyo del Club Ciclista y el Gimnasio Fitness Nature.